Mi arte y lo que queremos donar son los brumeros, ¿eh? ¡No! Pero no. ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Eh! ¡Eh! Don Paco, me parece que las tienes un poco aptas de tanto limpiar, ¿eh? Nos interrumpen esta gala para dar paso a un informativo. Vamos a prepararnos para la informativa. Buenas tardes. Cuando el país se encuentra sumido en el peor momento de esta crisis económica, el pueblo de Lecha resurge de sus cenizas cual ave fénix. Para convertirse en muy corto plazo en el más importante de los ayuntamientos de nuestro valle, ya que se dispara la compraventa de inmuebles de segunda mano. Según los datos facilitados por nuestras fuentes y filtradas en el IVE, Instituto Vecinal de Estadística, se han registrado movimientos inmobiliarios de al menos 5 viviendas y no menos de otros 8 apalabramientos. En vistas de tal volumen de movimiento inmobiliario, nuestra alcaldía tiene prevista la construcción de al menos 20 viviendas nuevas. Eso sí, estas serán totalmente independientes y con acceso libre a la urbanización. La noche del 11 de agosto desaparece una vecina del barrio de Pelipapo que responde al nombre del INES. Según informan testigos de la zona, fue vista por última vez alrededor de las 5 de la mañana en la discoteca Pachá de Ibiza. Las autoridades competentes ya han puesto en marcha el dispositivo de rescate. Sigue llamando la atención la fuerza política Mantecó. Tras conseguir el poder en Santa Cruz y en Bárcena, pronto gobernarán el resto de la región. Uno de los acontecimientos más importantes de la zona está a punto de suceder. En las últimas semanas hemos sido... En las últimas semanas hemos sido testigos de una noticia de peso en la redacción. El soltero de oro de lecha perderá su título tras reconocer en un comunicado oficial que contrará matrimonio con la mujer de su vida en el próximo otoño. Siguiendo con las noticias de la zona, acaba ya de llegar a nuestra redacción un comunicado indicando que Javi el de Mili, por solidaridad con la fiesta del Orgullo Gay, ha pintado su venere de competición de azul, marica, ilusión. Ya la hay así, compañera. Te devolvemos la conexión para que puedas seguir con esta gala benéfica. Un aplauso para ella. Bueno, ya le hemos gustado el paso a nuestra última actuación... Bueno, nuestra última actuación no. Digamos que es a los últimos invitados que han venido a dar algo a la gala benéfica de lecha solidaria. Adelante, el Capitán Salami. Mi Capitán Salami, a ver dónde está. Un aplauso para el Capitán Salami. Y para Flan Rivera. Salami, salami, eh. A ver, para... Bueno, Capitán Salami, Flan Rivera. Toma, salve. Bueno, ole. Un momento, por favor. Bueno, entonces no hay que jugar con ellos. Bueno, bueno. Ya vemos que has cogido ahora ya el nombre de tu padre, ¿no? Que eres Paquirí, ¿no? Flan Rivera. Pues, ya tú como ellos. Muy bien. Ole, y ole. Vengan aquí conmigo. Vengan aquí conmigo. Vengan aquí conmigo. A ver, una a mi derecha y otra a mi izquierda. Tranquilucos, eh. Tranquilucos. Bueno, Capitán Salami, ¿qué viene a donar a esta gala benéfica? Vamos a donar lo que sea para el pueblo, que pueda todo hasta el corazón. Uh, no diga eso porque vamos a la joyería González y no dejamos nada. Ahí el Salami ese no tiene nada que ver con la joyería. Bueno, bueno. ¿Y tú, Salami? Ángelín. ¿Qué vas a donar? Ángelín. ¿Y tú qué vas a donar? ¿Cómo es el Salami? De pan. ¿Qué vas a donar para esta gala benéfica? Con esto no se puede, de verdad, que no se puede. ¿Qué vas a donar para esta gala? ¿Un toro de día, de esos que tienes en tu ganadería, como la princesa? Sí. Yo creo que venís algo bebidos. ¿No es por nada os huele el aliento? ¿Eh? Bueno, pues... Como para no oler el aliento, si casi me coge un toro y me mata. Estoy aquí de mesiricordia. A ver... A ver... Paquilín, ¿me han dicho que a la que da? Por favor, Capitán Salami, parece usted un momento quieto, por favor. Ya, ya. ¿Te has asesorado conmigo, eh, este tío? Párate quieto, por favor. Venga para acá. A parte de torear, sabemos que tiene otra faceta. Además es muy conocido en su zona, ¿no? Me han dicho que canta. Y nos podría cantar... A ver, muy breve, muy breve porque se ha alargado. ¿Esa, por ejemplo? Venga, vamos a prepararnos todos. Por favor, le dejamos al solo porque creo que es una estrella. Lo canto es el de la Madre de Julio. Venga. A ver... Un poco de orden, por favor. Mi Madre, más bonita que ninguna, la que me metió en la cuna, la que siempre me adoró. Mi Madre, la que por mí no vivía, la que siempre me decía que era su vida y su amor. Mi Madre, es cariño verdadero, es tanto lo que la quiero, es mi única verdad. Más cuando vuelva a ver su pelo blanco, ya nunca de su lado, me marcharé jamás. Para ti esta dulce melodía, que te canto con cariño, con amor y con pasión. Porque eres el lucero que me guía, porque eres el lucero que me guía, eso eres madre mía, para mí. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé y olé! ¡Olé! ¡Olé y olé! ¡Sumo a cada uno a quien eres! ¡Un aplauso para ellos! ¡Muchas gracias! ¡Me has dejado con lo mejor! ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Acaba, acaba, acaba. Yo pensé que lo habías terminado. Yo no quiero interrumpirte. Muchísimas. ¡No! ¡Mira, mira lo que le pide! ¡Otra, otra, otra! ¡No le pedís! ¿Cuánto eres que cante? ¡No! ¡La del coche rojo o algo por ahí! ¡Venga! ¡A la de tres! Dicen que venían del sur, en un coche colorado. ¡Traían cien kilos de coca! ¡Iban con rumbo a elecha! ¡Así lo dijo el sol, que los había denunciado! ¡Ya habían pasado, Reynosa! ¡Ya bajaban por Moñedo! ¡Pero en el cruce de arenas, los estaban esperando! ¡Eran los guardias civiles, que comandan el condado! ¡Una sirena sonaba, y el sargento les gritaba! ¡Que detuvieran el coche, para que lo registraran! ¡Y que no se detuvieran! ¡Porque si no los mataban, no podrán declarar! ¡Y yo lo siento, sargento, porque yo no sé cantar! ¡Solo las cruces quedaron, de los siete que murieron! ¡Cuatro eran del coche rojo, los otros tres del gobierno! ¡Por ello no se preocupen, irán con Dani al infierno! ¡Dicen que eran de Moñedo, otros que eran del coche rojo! ¡Aplausos! Os vais a quedar alucinados porque lo han estado preparando y ya veráis, ahí estáis, ahí os dejamos con ellos. ¡Adelante! ¡El futuro de Lecha! ¡El futuro de Lecha!